¿Qué haces, Babi? Me vengo... Me compré recién un Peugeot dólar. ¿Qué es eso? El 205 sin techo. Ya lo tenés que cambiar por un 206, ¿eh? Ah, mirá. Ah, bueno, bueno, ya está. Tarde. 206 sin techo. Qué bárbaro. Y creo que vamos por el 208. Sí, no, acá avanzamos el modelo. Voy a llegar a los 15, los 20 el lunes. Es ello. Después baja. Si gana, cambiemos, baja. No sé, no sé. No se sabe. Qué locura esto, ¿eh? No se sabe qué hacer con la plata. ¿Qué hago, Adorni? Con el sueldo de acá. Y no sé cuánto te sobra, ¿no? O si te falta. O si tenés talidad de impretar. Te hago con semejante cantidad de guita en este país. No, pero la verdad... Con valijas te vas de acá, ¿no? Te pagan el billete de 10 pesos. No, pero... No sé si es otra cosa. Debe haber que tener acá sin moneda. Me dio es cochimarras o me pagó en moneda. Me dijo, mira, lo único que hay es moneda. Me vas a acordar de Cristóbal López. Cuando hacía algún negocio, llevaba todo el billete del casino. Sí, claro. Estaba arrugadito. Ahora, ¿a dónde estamos parados? Algunos de ustedes que terminan de hacer un programa, ¿me pueden explicar dónde estamos parados? ¿En qué sentido? En todo. Seguridad, economía... Bueno, seguridad hoy mataron a un chico de 17 años... ¿Dónde? Que iba al colegio y lo mataron en la panadería donde trabajaba. En José C. Paz. Lo mataron como un perro, lo acuchillaron. ¿Escuchaste lo que dijo recién un testigo, una vecina? No. Que cuando apareció la imagen de este delincuente, que tiene dos homicidios, entre otras cosas, en televisión una chiquita de 10 años, le dijo al papá, ese me violó, ayer a la noche. Ahora, ¿va a seguir vivo mucho tiempo ese tipo? Lo digo en serio, ¿no? Ya tenía dos homicidios encima. Por eso, ¿viste? Y estaba libre. Pero además de gusano, mañana, con un juez garantizado, en un zafarón, y sale. Claro. Porque vos, a este que mató al chico que os quiero... A Robert. Se le dan perpetua, en 10 años está afanando. Obvio. Porque en buena conducta hace ukelele y sale. Sí, o wedding planning, como dice Robert. Claro, ¿entendés? Hay que ver qué se hace. Además, ¿sabés qué me está asustando? La violencia... Encontrado en un cuerpo, el otro día no me acuerdo, donde fue decapitado y colgado en un árbol. ¡Ah, la mierda! Sí, salió en Infobae. ¡Ah, la mierda! Ahora, yo pregunto. Vamos a... Eso es narcotráfico. Eso son carteles de droga que... Vamos, mis hijos vivieron en México, ¿no? Y yo siempre les cuento. Estaban bailando en un boliche anoche. Dos cosas me contaron. Estaban bailando y empezaron... Es un boliche de 15 pistas en... En distintos pisos. En el centro de México. Apagaron las luces, flashes, que... Y empezaron a patear macetas en el piso. Enciende la luz, eran cuatro cabezas de tipo que vendían... ¡Hijo de viento! No, no, por Dios, te lo juro. Que vendían falopas dentro del boliche. Y el nuevo cartel... Y es en Distrito Federal de México, ¿eh? De EFE. Bueno, hacia ahí vamos. Bueno, y después, dice que encontraron una periodista que habló en contra del narcotráfico. Había un monolito y la cabeza arriba del monolito. Están las fotos, ¿eh? De todo eso. No le des buenas ideas a esta gente. No, claro, digo, la crueldad de la muerte. La crueldad de la muerte. No, ya no es un tiro, son cinco puñaladas. Anda con cuchillos. ¿14 puñaladas el chico? Sí, no sé cuántas puñaladas, pero... Tremendos. 17, ah, 17 años. Cuarenta y tantos. Cuarenta y dos, creo. Buena hora para morir, ¿no? Porque la verdad que no sirven para nada. Yo, realmente... No, no, ¿para qué pueden servir? Nada. ¿Cómo los rehabilitan? No, la verdad ayer, Bernie dijo algo en el programa de Mangel y fue discutible. Digo, yo estaría a favor de la pena de muerte. ¿Quién dijo eso? Bernie. Y la verdad, te digo, no hay justicia para una pena de muerte porque van a matar a un perejil, que zaffaron a una gallina. Ese concepto de zaffaroni, no encerramos perejiles, no matemos a perejiles. ¿Qué son los perejiles los que te matan? El perejil arranca de perejil y termina de carne. El perejil arranca robando la gallina, pues te pega un tiro. Para mí no son ningunos idiotas, ni tampoco perejiles. Y tampoco pones, ¿no? Es un concepto para casi chorro. Exactamente. Porque si le bajas el precio a estos tipos... Yo no tuve una infancia fácil. Pero he estado con adictos en el barrio, los pibes míos míos, en esa época. He estado con chorros. Es más, yo lo conocí a la Garza Sosa, que iba al taller mecánico de la esquina y tomaba un mate. Nunca se me ocurrió robar, nunca se me ocurrió drogarme, nunca se me ocurrió vender droga para salvar a mi familia. Es mentira. El que hace eso es porque es una torrente hijo de puta y porque le gusta robar y le gusta delinquir. No es un marginal. Porque el pibete que laburaba en la panadería era humilde y estaba laburando en la panadería. Sí, totalmente. Y ese turno lo mató. Quería ser gendarme. Entonces no hay que meterle fichas a los humildes. Estaba en quinto año del colegio secundario, se quería recibir y quería ser gendarme. Le arruinó la vida. A todo el mundo. No, no, se la robó. Listo. Ahora, ¿no te parece que teníamos que replantearnos, mirar a los ojos, como dijo el pibio Ahora, ¿vos te das cuenta del cinismo? No, es tremendo. Son psicópatas. Estás haciendo campaña política con los muertos. Son psicópatas. Cuando... No, lo que dice el gobierno es que, por ejemplo, periodistas como nosotros, estamos haciendo campaña con los hechos de inseguridad. Bueno, cuando el idiota... O la oposición hace eso. Cuando el idiota de Delía dijo que nos paramos sobre la muerte del cosquero, sobre el cadáver... Ayer escuché en una radio, en una radio hegemónica acá, decir que estábamos parados sobre los huesos del quiosquero. Bueno. Así fue la frase, ¿eh? Sobre los huesos... Estábamos parados sobre los huesos del quiosquero. Bueno, hay gente que le echó la culpa al macrismo, ¿no? Bueno, bueno. Que lo habían hecho para empañar la campaña. Ellos se pararon sobre los huesos de los desaparecidos. Sí, sobre los huesos del Maldonado. Sobre los huesos de los muertos, perdón, sobre las piedras de los muertos por COVID. Y se cagaron en los muertos de COVID y se... Sobre los huesos del Maldonado para voltear un gobierno. Para voltear un gobierno. Para hacer un golpe de Estado. Creo que pensá que el hermano del Maldonado, que es un oportunista y un atorrante, cobra sobre los huesos del hermano mintiendo, cobra para seguir mintiendo. La verdad que la grieta ya es insalvable. No, mirá, acá son morales o inmorales. Este es el punto. Hay palabras de las que no se vuelve. Estos que dijeron ayer, de que nos parábamos sobre los huesos del kiosquero. Habría que buscar los nombres de los tipos, ¿no? Porque hay gente que dice cosas... Bueno, en eso estamos. Buscando los nombres, por ejemplo, de los que soltaron al homicida este del chico Joel. Che, dólar 207,5. Hay 207, pero yo sé. Sí, claro, claro. Tenemos todos los modelos preparados. Que no suba el lugar que me caga el chiste. Llegamos a los 403. Cuando lleguemos a los 209 no sé qué hacemos porque creo que no hay modelo. Bueno, es verdad. Está muy bien eso, doctor. Porque cuando lleguemos a los 403 es que arrancamos de nuevo a los 60. No, claro. Sí, mirá. Hacemos una regresión de 40 años. 207,5. Y hoy y mañana van a ser reías muy particulares. Se reían del marido de Pampita cuando dijo 400. Bueno, igual nos reímos el marido de Pampita porque dijo 400. Pero esta... La verdad que el marido de Pampita se fue a la merda por un cachito. Porque ya estamos en 207 sin límite. No importan los números. Esto no funciona. No te importa si está 210, 400. No funciona. Lo único que falta es que salga este muchacho, el nuevo ministro de Economía, ¿cómo es que se llama? El que viene fracasando de la matanza. El que pone cara de loco, de malo. Feletti. Feletti. Ah, el amigo Feletti, sí. Que cierre los supermercados ya para que la gente no coma. Por ahí alcanza la guía. Bueno, prepárense para... Si la gente no coma. El que come. Y bueno, comiste, hermano. ¿Quién crees que hagamos? Bueno, prepárense, sí. El año que viene, a partir del 7 de enero, que se termina toda esta payasada de los precios congelados, prepárense porque se puede venir más control, más apriete. Obvio. Van a ser dos años muy venezolanos. Muy venezolanos, sí. Muy complicado. Me parece que estamos haciendo todos los deberes, ¿no? Todos. Todos y con buena nota, ¿eh? Con buena nota. Estamos, no. Este gobierno está haciendo. Sí, claramente. Porque yo no quiero. O tampoco... Vos tenés un ministro de Economía que es militante kirchnerista fanático. Se convirtió en eso. Desde ayer. Listo. No tenés otra cosa que analizar que eso. Vos sabés que son tan miserables que para que no los echen, como algunos periodistas, cambian la mentalidad, cambian la forma de ser, se separan en la mujer que es radical. Totalmente. Cualquier cosa para estar agarrado al puesto ñoqui. Totalmente. Son una porquería. Bueno, la grita es entre la moral y la inmoralidad. Totalmente. Nada más. Acá no hay. Chau, querido mío. Chau, Edu. Chau. Chau, Edu. ¡Gracias!